Desvendente Desvendente Y de que no hay nadie aquí Una existencia ciberada Probablemente te ves raro bien Probablemente una noche Baje a veces Yo voy a dar toda mi condición Volte a vivir como un lamento del corazón No voy a charlar de aquí, pero mi amor Nadie te ama como yo En todo existe más ojalá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A lo posible!